Bienvenidos a esta nueva entrega. Oración fuerte para dominar a un hombre o una mujer. Realiza esta oración y tendrás el dominio de tu ser amado. La oración la tienes que realizar 7 días en la mañana entre las 8 y 9 de la mañana y 7 días en la noche entre las 8 y 9 de la noche. No podrás resistir el dominio que tendrás sobre él. Bien, puedes encender una vela que tenga forma de corazón. Así tu petición tendrá más fuerza. Oración fuerte para dominar a un hombre o una mujer. Gracias Dios por tu gran amor. Ese amor que me ha permitido conocer a un hombre maravilloso. Pero necesito tu favor en cuanto a su carácter y su forma de ser. Concédeme el poder de controlar y dominar en la relación. Pon en mí tu gracia para con él. Que me escuche y tome en cuenta mi opinión. Ata su voluntad a la mía. Para que seamos uno solo. Que podamos caminar en un mismo sentido y en una misma dirección. Que fulano de tal pueda ver en mí una guía. Que yo pueda dominarlo siempre. Al tomar las decisiones importantes. Que escuche mi voz y tome en cuenta mis opiniones. Llénanos de tu paz y de tu amor. Y que nuestra relación sea bendecida por ti. Amén. Que así sea, así será. Sígueme para más contenido. ¡Gracias! 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 Gracias.